Cómo ver el contenido sensible en Telegram. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo tutorial para enseñarles cómo pueden ver el contenido sensible en Telegram. Esto no es algo que podemos hacer con la aplicación del teléfono, así que tenemos que abrir el navegador web de Telegram. La página es la que pueden ver en pantalla web.telegram.org. Una vez en la página web, vamos a cliquear en las tres líneas que aparecen en la esquina superior izquierda. Ahora vamos a seleccionar el apartado de Settings o Ajustes. Cuando se abra esta ventana, vamos a ir al apartado que dice Privacidad y Seguridad. Aquí vamos a bajar un poco en la pantalla hasta ver el apartado que dice Contenido Sensible. Nosotros vamos a tener la casilla que dice Desactivar Filtro sin Tildar, por lo que nosotros debemos tildarla para poder desactivar este filtro que tiene el contenido sensible en Telegram. Y bueno chicos, estos serían todos los pasos que ustedes tienen que seguir para poder ver el contenido sensible en Telegram. Acuérdense que deben hacerlo sí o sí desde la página web de Telegram, porque en la aplicación no aparece esta opción. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya sido de mucha ayuda y nos veremos en próximos tutoriales. Gracias. Gracias. Gracias.